Youtube es rujano Mira, por ahí es grande Estamos Dex y yo a punto de dormir Bueno, ya es en la noche Y estábamos viendo que ver en Youtube Pusimos el menú principal Y empezó a sonar música Sí, claro, o sea Vimos gracias al video de Dross El... Que había algo escondido en Netflix y así Pues no tomamos mucha importancia, pero Cambiamos hacia Youtube Y empezaron a sonar comerciales O sea Se paró Pero, que pedo Está son... Son esa cámara Está transmitiendo Bueno, muchachos No sé si ya está transmitiendo Pero, por si acaso, los saludo Estamos justamente en los momentos previos En los segundos previos Cuando todo comience Esta con la hoja de Blancas 2017 Y está a punto de entrar los Youtube No sé en este canal Ya de Scorpion Drago Bueno, Alex Entiendo Pero dijo 2017 No sé qué pedo Esto lo estamos grabando Es... Domingo Son las... 12 de la noche Domingo 3 de... Cambio el volumen Sí, no sé qué pedo Domingo 4 de Junio Las 12 de la noche Y vean Ya estamos en el menú principal Y está sonando Me alejo O sea, para que vean que el sonido viene de ahí De la tele A ver... Ya... Se paró... Jajaja... No sabemos qué pedo... No sabemos qué haya pasado... Pero vean, o sea... Voy a prender las luces rápido acá, que no hay nada atrás... Es... La tele Sola Sola Vamos a volver a empezar Muy bien Y... Bueno... ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esto? ¿Propaganda subliminal? Ajá... Audífonos también... En las... Tele... Smart... Jajaja... Sí... Qué pedo... Bueno... Póngannos... ¿Qué piensan ustedes qué pasó? Está muy raro... O si les ha pasado algo igual... Compartan... Compartan con nosotros qué les ha pasado... Porque está muy cabrón... Jajaja... Y bueno ya... Vamos así a... A intentar dormir... Nos vemos por estos días con un nuevo video... Bye...